Vamos a explicar hoy lo que es el dictongo y el hiato. Dictongo y hiato es cuando dos vocales se ponen juntas y si se pronuncian juntas es un dictongo y si se pronuncian separadas es un hiato. Dictongo juntas, hiato separadas. Pero para esto es muy importante primero entender bien y conocer las vocales abiertas y cerradas porque son las que se van a juntar para formar los dictongos y hiato. Las abiertas son la A, la O y la E. Y las vocales cerradas son la I y la U. Yo siempre digo que la abierta A, O, E porque tenemos la boca al pronunciarla más abierta y la I y la U cerramos más la boca al pronunciarla. Bien, pues todas estas vocales, la A y la U son las que se van a juntar y van a formar los dictongos y los hiatos. Vamos a ver ahora qué es un dictongo y qué es un hiato. El dictongo es cuando al juntarse las vocales se pronuncian juntas. Por ejemplo, para que ocurra un dictongo tiene que ser una vocal abierta más una vocal cerrada. Cuando digo una vocal abierta más una cerrada puede ser una abierta primero y una cerrada o una cerrada y luego una abierta. No importa nada de lo que es el orden. Bien, pues el dictongo se forma con una abierta y una cerrada o cerrada y abierta como digo o también un dictongo se forma cuando se une una vocal cerrada más otra vocal cerrada también. Abierta, cerrada o cerrada y cerrada. Bien, repetimos. Abierta, cerrada o cerrada y cerrada. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Por ejemplo, un ejemplo de abierta y cerrada podría ser la palabra después. Después. Nos encontramos con dos vocales. La U que es cerrada y la E que es abierta. Cerrada, abierta. Como ya dije, es lo mismo abierta cerrada que cerrada y abierta. Se juntan esas dos vocales como es una cerrada y una abierta pues forman un dictongo. Tiene dos sílabas la palabra y en la última sílaba iría junta la U con la E por lo cual no se separarían después. Bien, vamos a ver un ejemplo para cerrada y cerrada. Por ejemplo, la palabra ruido. La U es cerrada la I es cerrada también y hay dos sílabas en la palabra. Rui do. Rui do. La U y la I al ser dos cerradas forman un distongo y se juntan por lo cual no se separan se quedan juntas es un distongo. Bien, ahora vamos a ver cómo se forman los hiatos. Para que se formen los hiatos tiene que haber una vocal abierta con otra vocal abierta también. Acordaros, en los distongos era cerrada, cerrada aquí abierta, abierta. Bien, una de la A O O E con otra A O O E o sea, dos abiertas juntas. Cuando se juntan las dos abiertas por ejemplo Leo en ese caso es un hiato y como dijimos los hiatos van separados. Le O al haber dos abiertas se separan por eso es un hiato. ¿De acuerdo? Esto sería en el caso de abierta y abierta pero también los hiatos se forman a partir de una vocal abierta y otra vocal cerrada. Y ahora podríamos decir pero si el distongo se formaba con una abierta y una cerrada ¿cómo puede formarse también el hiato con una abierta y una cerrada? Pues sí, el hiato se forma también con una abierta y una cerrada pero en este caso en el caso de los hiatos la cerrada tiene que llevar el golpe de voz tiene que tener toda la fuerza por ejemplo en la palabra después que vimos antes la fuerza estaba en la abierta en la E en la vocal abierta estaba a fuerza pero ahora aquí la fuerza está en la vocal cerrada y eso hace que se separen por ejemplo el nombre María es una vocal cerrada y otra abierta son dos sílabas en este caso serían tres porque la cerrada y la abierta como lleva la fuerza en la cerrada la separa y entonces serían tres sílabas no se queda junta como pasaba con el distongo por lo cual en este caso aunque haya abierta y cerrada es un hiato y y y y y y y